Es oficial, Johnny Depp deberá pagar la tarifa original de la ACLU por la evidencia prestada en el juicio de difamación contra Amber Heard. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, el actor Johnny Depp deberá pagar aproximadamente 38 mil dólares a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, mejor conocida como la ACLU por sus siglas en inglés, por las pruebas utilizadas en el caso contra Amber Heard después de que un juez de Manhattan redujera la tarifa original. Para aquellos que no lo recuerden, a esta famosa organización sin fines de lucro, originalmente se le había pedido que proporcionara algunos de sus documentos legales en donde se establecía si Amber había o no cumplido con la famosa donación de más de 3 millones y medio de dólares que había prometido justo al final de su divorcio con el actor. Al parecer, la ACLU no se encontró para nada feliz con el hecho de que los abogados del actor hubieran solicitado esta información y más adelante ellos solicitaron un pago de 86 mil dólares por honorarios de sus abogados, argumentando que esta suma había sido producto de los gastos considerablemente gastados para responder a las citaciones que había generado el señor Depp con su solicitud, así como al personal que había dejado sus actividades por recabar la información que él necesitaba. Obviamente, ese dinero tenía que salir de algún lado y querían que Johnny se responsabilizara de esto, motivo por el cual le estaban solicitando esta cantidad. Obviamente, a todos les pareció un poco extraño porque era demasiado grande por algunas copias impresas y por el tiempo de uno de sus empleados buscando y recabando la información. Sin embargo, el tema no pasó a mayores hasta el día de ayer cuando un juez en la Corte Suprema de Manhattan redujo el monto a pagar a la mitad de lo solicitado originalmente después de que el abogado de Johnny solicitara una moción. En esta calificó a las demandas por parte de la organización como exorbitante e irrazonables, puesto que no creían que la asociación hubiera gastado tanto y la verdad es que la mayoría del público coincide con ellos. Ahora, afortunadamente, se dio a conocer que Johnny no tendrá que pagar los $86,000 que pidieron al principio y tan solo pagará $36,000. ¿Y por qué tiene relevancia esto? Bueno, muchas personas se están asegurando que la forma tan irracional de actuar por parte de la asociación se debe a que le guardan cierto rencor a Johnny Depp. ¿Pero será cierto? A mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.